Vamos a la fecha del 31 de diciembre de 1983, el 1, aquí fue el 1, así que para amanecer, el 1, así que fue por ahí como a la 1 de la mañana que fue en el ribado. Los ataques de un encerro son un poco más antes, nosotros estábamos por aquí cerca con la unidad, pero nosotros no alcanzamos a venir a tiempo, si no, algo hubiera pasado. Tal vez no estuviera contando el cuento, pero algo hubiera pasado, sí, algo hubiera pasado con la unidad de nosotros, pero no estábamos nosotros acá. Aquí vamos, vamos a hacer tomas allá por Torola, allá por Ocicala, el río Torola, allá. Vamos a regresar el domingo, el domingo, vamos a presentar el día, hoy, mañana y el domingo, venimos, no importa. Así que díganos a los camaradas, compártanme el video, porque vamos a hacer los tomas por ahí también, en un lugar bonito, muy mencionado, que todos ustedes ya saben, allá por el norte de nuestro país. Hay unos lugares muy bonitos que se mencionaron tanto en las épocas de la guerra, y cuando estemos por allá les vamos a mencionar qué lugares son. Oye. Ya le pedí a un amigo que me mande el número de teléfono de Fijol de Estados Unidos, yo creo que ya me lo mandó, pero no lo he visto. Yo le voy a conseguir el número de teléfono. Bueno, como dije, pues, nos encontramos aquí, aquí de este lado de lo que es el puente derribado, en el 1981, ¿verdad? Fue votado por la antigua guerrilla. Entonces, este, nos encontramos, hemos venido hasta aquí, tenía mis deseos. ¿Se siente para acá? Tenía los deseos de venir aquí, y este, ahora se me concedió. Hoy que tenemos un viernes, un viernes de, 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 Tocho Tour. ¿Ahí estamos? Tocho Tour, porque vamos para varios lugares. Este es, este es el segundo. Aquí está el camarada Tocho, uno de los saludos. Sí, muchas gracias por aquí encargarnos. Una foto está de bueno ahí. Maestros de la voz de transmisiones, profesores, maestros de la voz de transmisiones, y también estudiaron en otras unidades. ¿Quién es el camarada? Un camarada que tenemos allá. Él también fue un camarada de nosotros, en la época del conflicto, donde cuando el diablo se encababa para... Para pedirle permiso a Monterrosa. Y aquel que anda yendo pescando, ¿qué tal? Sí, el que anda yendo pescando, ¿qué tal? Ah, vamos a hacer una. Ah, ya le vi. Por allá, hoy creo que vamos a llegar tarde, pero mañana nos vamos a desplazar para al lado del gigante. Yo le estoy en el mundo, ¿qué tal? Ahí viene.